Amigos de Venezuela, que muchísimo ánimo, que muchísimo cariño, que de verdad, que no es que no vayamos a ir, vamos a estar, pero en otro momento, porque hemos querido ser respetuosos con la situación y con todo lo que estáis viviendo, que va a haber mucho tiempo para la música, para el festejo y para muchas cosas en Venezuela, así que, y vamos a estar allí, así que si no es ahora, no os preocupéis, que en poco tiempo estaremos, que os mandamos un beso muy grande. Gracias.